Contra Team Solomay, del que pierda Handrow Dejará De estar invicto En las series al mejor de 3, recordemos que Team Solomay Ya ha perdido su primer mapa y además Lo ha perdido, bien perdido La verdad es que si, ¿no? Immortals que demuestra que ellos también Están con 3 victorias por algo Que todavía no han perdido ninguna serie Y quizás no sean tan fiables a la hora de ganar mapas Pero que te pueden dar un susto Y cuidado que TSM puede perder perfectamente Este tercer mapa si siguen enfocándolo Como en el anterior y si Immortals consigue la forma De quitarle ese pick de Resight tan fundamental Y de conseguir jugar con una Boldling que gane Aguante ese 2 contra 2 Vamos a ver ahora si También le dejan jugar a Wildtartel A su querida Asse 6-0-10 partida anterior Y desde luego Huni es uno De esos toplaners Handrow Capaz de hacer genialidades O capaz de fallarte lo más básico También porque es Juega mucho el tipo de campeones De mucho riesgo y mucha recompensa Sabemos que esta Irelia por detrás No vale para nada Pero si se pone por delante Puede sacarse la partida Por ella sola Espera, espera, espera Irelia por detrás también es útil Hombre ya Bueno, Irelia por detrás Si pierde el Split Push Irelia no vale para tanto Si por ejemplo en la primera partida Que se enfrentaba a Haunzer Llega a un punto en que Haunzer es capaz de matarla uno contra uno Irelia se queda con muy poca potencia Porque va a estar todo el rato siendo asediada Va a estar todo el rato siendo castigada en los intercambios Y es un campeón que se basa principalmente en eso Bueno, vamos a ver ahora cuando tengamos Pixie Man Si sacamos alguna conclusión más clara Más importante al respecto Nosotros vamos rápidamente con la tercera partida Puede que última Recordamos que al acabar esta partida Jandro ¿Cómo que puede que última? Última seguro Bueno, de esta serie sí Perdón, perdón Se me ha ido la castaña Al acabar esta partida Jandro puede que tengamos el partido entre Cloud9 y CLG Y digo puede porque depende del otro lado Donde parece que Envias va a ganar 2-0 Ojito Sí, Envias que ha ganado el primer partido Sin demasiadas complicaciones Y que ahora va por delante Así que podría intentar cerrarlo Y que también está jugando Irelia Por cierto, como dato ¿Qué nos encontramos aquí? Sin demasiadas variaciones, ¿no? Se queda afuera ese Twisted Fate Desde el lado azul No les gusta nada que pueda Counterpiquear el señor Pobelter con él Mismos Bans por el lado de Immortal Kindred que ahora queda abierto Sabiendo que van a priorizar Rek'Sai Han aprendido rápido Pueden quitar ese Bans de Kindred Y van a por el de Vladimir Y cuidado porque Rek'Sai ha sido la elección de TSM Ninguna sorpresa por ese lado Pero Immortal todavía no nos ha enseñado Irelia Aún no, eh Aún no Parece que a Rek'Sai No lo consideran tanto problema Hay que tener en cuenta también La Ashe Y Jandro Y Karma de nuevo Sí, es que Karma Support Por lo que sea en Norteamérica Me encanta O sea Karma de nuevo Si TSM asegurase ese Lucian No nos sorprendería Volver a ver a Sivir Y nos encontraríamos con una composición Bastante parecida a la de la primera partida Y veremos Que jungla vuelven a apostar Porque A ninguno de los dos equipos Le ha dado ningún buen resultado El señor Graves Y creo que aquí Podemos tener la respuesta a esa pregunta Me sorprendería mucho Que no fuese Reynover Quien jugase ese Olaf Ya lo sacó ayer Perdieron la partida esa Pero no fue precisamente Por culpa del señor Reynover Y sabemos que Desde el primer momento En que ese hombre Pisó Europa Nos ha demostrado Que si le dejas al vikingo Es un auténtico peligro Es el personaje que Yo creo que Con el que le vimos crecer en Europa Incluso ¿No? Olaf y Rengar Personajes con los que El League Podía sukear Y lo hacía Ojo Que yo le he visto empezar con Olaf Y con Rengar 0-3-0-4 Y ser luego un Raid Boss En la partida Pero Siempre lo elige Después de Reksa Y es como Su Su opción Ahí tenemos Jandro La combinación de Zidane Con Bardo De Team Solomid Equipo muy enfocado A iniciar y hacer Disengage Y Cuidado porque Lo que nos encontramos Ahora Es la aparición De un Swain Que Immortal había baneado Con lo cual No les gusta Van a jugar de nuevo La Irelia No han decidido variar Les ha dado funcionamiento Y van a seguir apostando Por eso Y nos encontramos Con exactamente La misma composición De Olaf Jungla Irelia Top Con la que acaba De ganar el partido Los chicos de Envig Es Bueno Toda, toda, toda No Pero muy parecido Si, si, no Lo que es igualito Es el combo De Top Top Fungla Hablábamos de Win Conditions Hablabas tú De lo importante Que es para el equipo De Team Solomid Hacerse con un Bolin Que domine O no Un duolinia Que domine Mejor dicho A ver este Porque Tráete linda Andro La verdad es que No, no tengo nada claro Quien creo que va a ganar ¿Eh? Bueno, ahora lo veremos Hombre Ahora, ahora nos lo encontraremos No, las composiciones La verdad es que Bastante parecidas A lo que venían jugando Ambos equipos Quizás TSM Es el que cambia un poco más No, aparece ese Cilean Un pick un poquito más De estilo support Aunque sabemos que ayer Se lo juega perfectamente Aparece ese Swain Que había estado baneado Con lo cual El matchup de la Toplane Va a ser bastante interesante Y nos encontramos Que aunque quizás Tiene mucha iniciación La composición de TSM Pero Pero depende mucho De que Swain Consiga aguantar Esos primeros minutos Que llegue bastante fuerte A ese midgame Y se convierta En el auténtico Tanque Raid Boss Que hemos visto En algunas partidas Tanque Raid Boss Bueno, pues aquí Vamos con el Segundo mapa Y dale Con segundo Tercer mapa De esta serie Veremos de momento Jandro Lo que se cumple Equipo que tiene a Rek'Sai Equipo que gana Pues la verdad Es que Rek'Sai Está siendo sin duda El pick claro De la serie First pick En todas las ocasiones Priorizado A más no poder Y por lo menos Hemos visto un poco El cambio Ha desaparecido ese Graves Que no estaba funcionando Para nada Durante el torneo De hoy Y veremos Que pasa Cuidado porque Hamzer ya no empieza La partida muy bien Ha tenido que forzar Ese summoner Ha tenido que gastar Ese flash Ante ese nivel 1 Que hacían tanto Rainover Como Huni Y esto va a proponer Ganks en la toplay Vendrá eh Y vendrán Porque Bueno Salvo cambio No porque Swain en cambio De líneas Tampoco es que sea Una maravilla de personaje Si que Colacu Puede mantener Muy bien Los minions Lejos Se lo han leído Si Muy bien leído En este caso Por parte Del equipo de Immortals Veían que Swain Sin flash No iba a poder aguantar La fase de líneas Que seguramente Buscasen ese cambio Y se van para abajo Se van para abajo A ver si no asoman En el guard Deberían poder forzar La pelea En torno A la línea de bot Y la verdad es que Tienen líneas de nuevo ¿Sabes que me gusta Ahora del meta Cuenten? Hay muchísimas botlings Muy fuertes En dos contrados Antes Hace un par de parches La botling Que tenía Lucian Era la botling Que ganaba la bot línea 99% De winrante Bueno Tema de actualizaciones Chicos El equipo de Envias Acaba de ganar El segundo mapa A Phoenix One Así que Si el postpartido Es lo suficientemente largo Como para enlazar A Clown En contra CLG Bien En caso de que empiecen antes Jandro va a estar Más complicado ya Y sinceramente Yo no veo a Tissolomedia Y Mortal Acabar tan rápido Antes de que empiecen El otro partido Pero bueno Hombre Hemos tenido partidas rápidas Pero Uff Es que son 25 minutos Todavía eh 10 de postanálisis 10 de previa Ahí andará Si ganan En el mismo tiempo De antes Bueno Confiemos en que Esto También hay que decir Que son dos equipos Que suelen jugar rápido Porque son muy agresivos Los dos eh Pero bueno Veremos si Si jugamos A contra reloj Ahora Bueno Por ahora vemos eso Una fase de líneas Bastante cómoda Para el señor Jersen Sabemos que Zilean sobrevive bien A los primeros minutos Pero Bobelter Que tampoco debería tener problemas Lo que pasa es que Jersen Da igual lo que le des eh Es un tío Molesto en la fase de líneas Castiga muchísimo ese uno contra uno Ahí es donde brilla Como midlane En ese nivel mecánico Y la verdad es que Lo hemos visto Vladimir contra Nibia Le da igual Zilean contra un Víctor Que a priori Víctor Tiene una fase de líneas Muy cómoda Contra pases Casi cualquier campeón Le da igual Va a seguir castigando Va a seguir intentando sacar Esas pequeñas ventajas de farmeo Y es lo que lo hace El jugador que es Es lo que hace el jugador Franquicia de cuidado Porque Wiltartel Está tanqueando un montón A los minions Ha quedado Por la mínima El señor Wiltartel Han apurado Uy cuidado Porque el que se queda Hala Heal gastado Por parte Del señor Davelith Para que Hauser No muriese por la torre Y te digo una cosa No lo entiendo No lo entiendo No entiendo Que hayan gastado ese Heal ¿Por qué no lo vas a dejar morir? Si vuelve más rápido a base ¿No? Exacto ¿Qué más te da? Vale que querías Que se llevase la torre Eso lo entiendo perfectamente Querías que el top laner Se llevase todo el oro De la torre Pero al gastar el Heal Te has acercado Y has repartido el oro Igual No lo sé No lo sé Creo que no es la decisión Correcta Entiendo que es un acto Reflejo En gran medida Pero bueno El cambio de línea Es que sale Con una pequeña ventaja Está asco El Sirian El Sirian Macho Uy Viene el Gank Utilizaban el túnel Para el teleport Lo cancelaban Hanzer No se lo cortaban Hanzer Está muerto Kili Primera sangre Para Reynover Uy Es que empieza 24 crips Por debajo Del señor Huni Esa wave Debería haber Unos 14 Con lo cual Se va a recuperar Algo No de hecho Hay menos Veremos Cuanto les deja Huni Farmear De ellos Y lo que nos Encontramos Es que Huni De nuevo Parte con un poco De ventaja En la top Le encontraba un Swain Que es muy fuerte A media que avance La partida Pero en estos Primeros minutos No es tan potente No, no, no Evidentemente Hasta que no consigues Por lo menos En nivel 6 Y siendo poco optimista Con eso Es que Irelia Es un personaje Muy puñetero Porque encima Las pasivas Que tiene Swain De los slows Y todas esas cosas Le afectan menos Entonces Hanzer Daño verdadero La combinación De objetos de Swain Suele ser para acumular Vida y resistencias Que tampoco le sirven Demasiado contra la W La nueva trinidad Le da velocidad Ataque Cosa que antes No daba tanta Y en este caso Ahora visto un poco Con frialdad Bastante cuestionable La toma de decisiones De TSM Sabían que la condición De victoria de Immortals Vuelve a ser A tener a un Junio Por delante Que puede splitpusear Sabían que le habían Sacado un flash Con lo cual Reynover Iba a querer jugar En torno a esa calle superior Y deciden mandar El jungla a bot Deciden plantear Una jugada a bot Cuando está jugando Un Swain sin flash En una calle larga Que no tiene torre Quizás han pecado Un poco de no leer Que era bastante obvio Que Reynover Si iba a encontrar ahí Que iba a intentar forzar Y está claro Que Immortals En este caso Listo Ha seguido el plan Y ha conseguido Castigar con ello Bueno hay que ver Si son capaces De seguir haciendo Efecto bola de nieve Lógicamente Gankear a un Swain Que no tiene ni teleport Perdón No tiene teleport Que no tiene torre Y que tiene una herida De adelante Con una laugh Yo creo que es bastante asumible Perfectamente asequible Además Va a recuperar El compañero Reynover Ya el Phantasmal Tiene nivel 6 O sea que se puede quitar El CC Que le ponga Hanzer Y azul para Pobelter Y cuidado porque De nuevo un Reynover Por encima en farmeo De nuevo un Reynover Que saca ventaja En estos intercambios En la jungla Que está demostrando Que también se postula Como el mejor jungla De la región En términos generales Yo creo que lo es Si tenemos que hablar De quien es mejor En ventaja Yo creo que ahí Es que le pega Un repaso a todos Uy Que te están viendo Sí Lo que pasa es que Yo creo que no sabía Quien era Ahora lo sabe Ahora lo sabe Pero te ha metido Un Reynover Viene con el lockup El túnel de Bardo Reynover Va con el hacha Se va por Rek'Sai Vaya paliciotas Le metía Aparece el resto del equipo Llega también El ulti por parte En caso de ser necesario El teleport Aparece a Juni Bombazo Y Venskeren Ulti de Cilean Sí Pero ahí va el combo Biofrost que muere Kill para Povelter Hanzer flasea Llegaba las cuchillas de Juni Va a morir Y Venskeren Va a llegar Reynover Seguro Vamos Ahí va toda leche No tiene flash Hachazo Daño verdadero Kill para Povelter Con el rayo Uy Mortals que viene A querer llevarse la serie Dos K de ventaja En ocho minutos Muy por delante Por ver tener estos minutos Se puede llevar también Un heraldo Juni Que sería fundamental Para él Cuidado porque está cerca El señor Doublelift Sabe que están ahí Hanzer también Pero no tiene mucha vida Lo están viendo Uy que bueno Y Doublelift Que busca Reynover Lo consigue Quiere salirse ahora De la pelea Sacrificio Ven aquí Juni Te va a poner Moreno Doble kill para Doblelift Va a ser un triple kill Para Doblelift Traca malaca Con Lucian El Niga Golpea 3-3 Apareció El tío Las pistolitas Doublelift Que lo estaba viendo Sabía perfectamente Que estaban haciendo Hanzer Que conectaba muy bien El CC Sobre ambos Tanto el señor Juni Como el señor Reynover Y pasaba la escoba Muy bien Doublelift Llegaba a ese nivel 6 Se utilizaba el sacrificio Para llevarse otra kill Y aquí tenemos la repetición El CC Ahora por parte de Hanzer Es buenísimo Les pega el baiteo perfecto El señor Doublelift Se lleva la primera Muy valiente Lanzándose para adelante El escudo de karma No va a ser suficiente Adrián Que se podía haber intentado Poner un poquito por detrás Pero iba a dar igual Porque Doublelift Saltaba para adelante Y se iba a llevar A ambos personajes Cuidado porque tiene 3 kills otra vez Y Doublelift Que está firmando unas series Muy sólidas Correcto Muy muy sólida Madre mía Madre mía Cuidado porque vienen ahora Por esta torre de abajo Han vuelto a cambiar Quieren llevársela Y la gran ventaja Que hay de Immortal Sigue siendo solo este Houser Cuidado que están llegando Quieren intentar defenderla Está llegando también Reynover Hay teleport por parte de Gersen La pueden buscar Están simplemente tanteando Van a defender la torre Está acercándose también Para abajo Reynover Cuidado porque viene el vikingo Lo están viendo Podrían intentar forzar Y se están equivocando Viene la botlane Hay teleport En manos de Gersen Puede forzar aquí No, no quieren forzar nada Se van a quedar detrás Van a seguir limpiando La jungla Y cuidado porque Espérate que va el diveo Reynover explota Biofrost Funi en mal sitio Dirá pasiva Irelia Sálvame Va a ser que no Kill para Svensken Muerto por muerto Y la torre que está muy baja El sacrificio Wildtartel Ulti de Gersen A tiempo El curar y el flash Del tortuga Ay, Adrián Plasea Llegaba la bombita Reynover Tú no tienes manera de escapar El slow Bomba 1 Bomba Sner Muerto Kill para Doppel Se equivocaba Reynover Al volver a entrar Regalaba un poquito Esa última kill Una pelea que había salido Bastante bien para ellos Una kill que se llevaban De ventaja Pero finalmente La van a volver a devolver Y cuidado porque está La torre de bot Muy justa Al dragón de fuego TSM no quiere repetir Los errores del pasado Y aunque lo habían pingueado No van a ir a por él Pues Jandro Vaya jugaditas estamos viendo La verdad es que Esta ha sido una partida Que a nivel individual Muy buena La flecha era buenísima Sobre Biofrost El daño es una auténtica Barbaridad Pero Reynover Se quedaba bastante tocado Huni que quedaba snareado Y caía suficiente Como para acabar con su vida Aquí el daño de la tormenta No sería suficiente Sí que es cierto Que limpia toda la oleada Doublelift Que podría haber muerto Pero Jersen hace muy bien Con la ulti Estaba claro que lo traían pensado Y aquí es donde vemos ¿No? Fuerza al flash Hasta ahí todo bien Pero señor Reynover Que por tirar un hacha Regala una kill Ha pecado un poco De greedy ahí Ay, 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 ay Bueno Dragón de fuego Que están intentando empezar Los chicos de Immortal Se acerca por la zona TSM Y van a tener que irse Y la partida Que está igualadísima Lo mejor que podíamos Esperando de un tercer mapa 18.000 de oro Para los dos equipos La ventaja de 200 de oro Apenas en el marcador Y un Hauser Que empezaba mal Pero se ha conseguido Recuperar perfectamente La gran ventaja De este momento Es que Doublelift Ya tiene ese Jomu terminado Debería ir directo Por la cuchilla negra Y en el momento En que tenga esos dos objetos Van a tener un montón de daño En el contrario Que tenemos un Reynover Con capacidad Para seguir haciendo daño Sobre todo un Pobelter Que podría ejecutar Muchísimo daño en áreas Si la combinación es buena Con una flecha Por ejemplo Como veíamos En la actuación anterior Y cuidado porque No quieren contestar el dragón No, no, no Se lo van a regalar Túnel de bardo No Ulti Uy Difícil impactar Gracias a la velocidad Que daba ese ulti de karma No, bien ejecutado Aquí la defensa Pero me sorprende Que cedan este Este dragón tan fácil Sobre todo Sin estar en posición De intentar contestar Con un Heraldo ¿No? Podríamos entender Que lo cediesen Para darle ese Heraldo Porque estaban ya Reynover y Juni Listos para contestarlo No era así la situación Con lo cual No van a llevarse Por lo menos el objetivo Sigue habiendo mucha gente DSM por la zona de bot Del mapa Pero Reynover Que prefiere castigar Con un par de campamentos Pues pequeña ventaja Que se llevan aquí DSM con ese dragón Es cierto que no hay ulti de bardo Todavía no hay summoners Por parte del señor Wildtartel Con lo cual es un momento Para pelear Porque tanto Davelift Como Biofrost Si que los tienen Deberían intentar juntarse Intentar empezar a hacer Ese 1-3-1 Dejar que el señor Haunter siga creciendo Mientras aserian Esa torre de medio Saben que es difícil Sacar el objetivo Que Pobelter va a tener Mucho waveclear Que es un victor Que va por delante Pero a la hora de la verdad Cuidado porque viene bardo No lo han visto Pero tampoco hay nadie A quien pillar No Pero no hay prisa De hecho han hecho bien El cambio de mapa Habían leído Para volver a mandar A Juni abajo Podrían intentar castigar Con esta torre En este caso DSM Reynover Que está por la zona Todavía no ha llegado El señor Wildtartel Y cuidado porque Se les podría poner mal La cosa Podrían buscar el dive Aquí arriba Todavía no tiene teleport El señor Gershon Pero como sigan Ahí arriba cuando lo tenga O torre O heraldo O dive Unique pusea Haunzer Que vuelve a base Para intentar contestar La oleada Y los dos equipos Que ahora están Como un poco más Más tímidos Creo que hasta este momento Los dos daban las series Por ganadas Y se les han puesto Las cosas Un poquito más ajustadas Handro Es que la partida ¿Sabe lo que pasa? Hemos tenido un stomp Hemos vuelto Hemos vuelto a tener Un stomp Pero ahora tenemos Un relax Incluso Nos encontramos Con una Una zona calmada De la partida Veremos Quien es el que da La campanada Recordemos Que la ventaja Del doble teleport Podría dar un poquito De cuidado Porque viene la flecha Gol del señor Se fue un poco A cuenco La caderita De Gershon Que nunca defrauda Conseguía excavar La flecha Sin demasiadas complicaciones Y es que es eso Creo que ninguno De los dos está En el momento En el que quieren pelear Ambos quieren a su Stoplaner La mejor forma posible Trinidad ya completada Para el señor Huni La vara de las edades Lo mismo para Swain Otra torre Que deberían llevarse Bueno cuidado Porque viene Adrien Y quizás intentan Plantear algo Nada Solo la van a conseguir Defender Es que pillo No la ha quitado Mucho De todas formas Cuidado Porque Huni Podría estar En problemas Hay teleport En el lado De TSM Y ahí Se meten a por Huni Van a meterse Bajo torre Quiere hacer El jaleo Con el minion Amigo Me encuentro un Bersen Le quito el ulti Y aparece Reinover Ulti con cuchillas Flash Se ha quedado Un poco Desposicionado Huni Podía haber ido Por el otro lado Del muro Se ha visto Más fuerte De lo que estaba Pero bueno Han conseguido Sacar el ulti Yersen Ha gastado El flash De Huni No hay demasiados Objetivos En el mapa Y el que está sacando Un poquito de ventaja Esto es el señor Wildtarter Recuperándose un poquito De ese farmeo Que había perdido Al principio Aunque ya te digo Que es muy difícil Que pueda estar En este momento A la altura De un doublelift Que lleva 4 kills Claro Pero 4 kills También Que hay que rentar ¿Sabes? Exacto En el momento Que tengas a cuchilla negra Que va a llegar Mucho antes Que la itemización De Ase El señor Davenleaf Se convierte En un auténtico Bicho Es que ahora mismo Ase no hace daño No Todavía no No De aquí A 15 minutos Vista Es que Ase Es muy buena En el principio En la fase de líneas Porque castiga muchísimo Tiene un buen rango Y las habilidades Son buenas Para trades en línea Pero en el momento En el que Se queda un poco Por detrás Le va a costar Recuperarse Porque su power spike Todavía no va a llegar Y el de Lucian Está a punto de llegar En el momento En que se termine Ese siguiente ítem Y va a aportar Un daño brutal A la partida De todas formas Se mantiene Un empate Absoluto Correcto No hay nadie Que quiera Que quiera abrir Un poco la lata Que quiera forzar La primera jugada Parece que están Los dos Buscando un poquillo La jugada Pero a ver Si alguien La ha encontrado Una vez Pues nada Ahí tenemos El túnel De Doble Leaf Para Doble Leaf Tiraban la torre Pero Jandro Son pequeños Márgenes todavía De De diferencia Además Lógicamente Lo que tienen En Team Solomid Es un equipo Hecho para Lucian Lógicamente Todo lo que le puedan Dar de muertes Y recursos Es lo que tienen que hacer Y en Immortals Es que la capacidad De iniciar de Ashe Está muy bien Pero cuando Irelia Está dos niveles Por detrás Pobelter Está fuerte Muy fedado De hecho Pero se anula Con un Cilion En principio Y Reinover Al final Reinover No por ser Reinover Sino porque es un Olaf Que va corriendo Pero Lucian Le puede castigar Con el sacrificio En la cara corriendo Igual Entonces Si no La cuestión que tienen Es esa combinación De Reinover Que va a poder Buscar un montón De potencia Con el escudo De Karma Con esa velocidad Y en el momento En que conecte Una flecha de Ashe Pueden encontrar Una pelea muy fácil Ahí están La cosa Cuidado Cuidado Porque igual Están buscando Aquí algo Se están moviendo Mucho hacia arriba Activa el Yomu Y a ver Cómo escapa Wild Arter Uy Wild Arter Qué mal estás Qué complicado Lo tienes Pues esto va a ser Heraldo En principio Porque Wild Arter Está muerto Lo sabe igual Por mucho que quites Por mucho que corra Aunque evita El no capital La flecha En la cara Está ganando muchísimo tiempo Es el video El curar Uy Cómo aguanta el tío Otro slow Y hasta aquí Pues no Esquiva el no cap Es best Tienen que el stache Y se van a hacer infinito Muerto Y finalmente Y en medio Tenemos a Hunter Que se acaba tocado Ulti por parte de Bielsen Mira cómo está Pobelter Bielsen con la bombita Llegaba el flash El flash de Pobelter También El curar por si acaso Pues nada Ha ganado muchísimo tiempo En este caso Wild Arter Lo hacía muy bien Podría haberse un heraldo Totalmente gratis Para el equipo De Team Solomit No ha sido así finalmente Yersen Recordemos que No tiene ulti Ninguno de los top laners Cuenta con flash Y bueno Se van a llevar un objetivo El objetivo más modesto De la grieta Señor Quentin Ese dragón de aire Que no No nos acaba de convencer A nadie Es que No sé si has visto La estadística Que con un dragón de aire Tardas Medio segundo menos En llegar desde bot A A mid Medio segundo Quentin O sea El valor que te da eso Es prácticamente nulo Es que Qué malo es De hecho No sé si era Bondalf Perdón El que me comentaba Que con el dragón de aire De Medio a bot O de Bueno Imagínate O de bot a medio O no sé cuál era la distancia Sí, sí Es lo que decía De medio a bot 0,5 segundos Es más rápido Eso es Eso es una mierda O perdón de la frase Vamos Sí, sí, sí Es literalmente Una ventaja Inapreciable Cuidado porque el ulti de Bardo Buenísimo Mira a Olaf Cómo mola Parece que va a tener una estatua Llega El estuvo Parte de Biersen Kill para el Benskeren Qué pedazo Ulti de Biofrost Sí, señor Bardito Y el dragón infernal Que va a salir luego Le queda un ratillo todavía Pero Ya de momento Es un asedio Contra un muerto Sí, lo hacía en este caso Muy bien Con el pick de Biofrost Y en este caso Bardo Que hace Cumple un poco La misma función Que cumple igual el Tartel En el equipo de Immortal No, esas cazadas a distancia Que puedan ser acompañados Pues con la velocidad De Cillian Con la entrada De un Esmeskeren En el otro caso Con Reynover y Adrian Y Cuidado porque Tienes M Está muy agresiva Por esta torre Y tampoco lo tienen Tan fácil Para llevársela O Velter Que ya debería renacer En cualquier momento Veremos si son capaces De castigar o no Con el objetivo La limpieza de oleadas Que con Asa y Olaf Es bastante decente Karma que también Aporta lo suyo Y no parece que vayan A poder a llevársela Quieren rotar a esa torre En la top lane Pero lo tienen complicado Solo van a poder Coger visión en la jungla Y me temo que van a tener que irse Bueno Pues Jandro Próximo del agón infernal Como decíamos A ver Lógicamente En el momento Que tú invades a la jungla Y ves que no puedes hacer nada Mientras veo una repetición En la repetición Vemos que están jugando Por ese buffo rojo Es que conseguía robarlo Pese a recibir muchísimo daño Y en este momento Es donde llega ese ultimate perfecto Conecta sobre Rengover Y Pobelter Rengover Que se nos queda Con el hacha en la mano Preparado para pelear Pero Pobelter No consigue sobrevivir El TC que cae sobre él Es demasiado Acaba muriendo Sin demasiadas complicaciones Y cuidado Porque ahora lo que tenemos Es teleport Aquí tenemos la jugadinha Parecía Lockup Juni Que se va a morir El primero Pero el stun Pero el kill es para Hanzer La flecha también De Wildtartel Team Solomid Que parece que poco a poco Consigue ventaja Jandro Yo te lo digo No sé si tú jugaste Al Diablo 2 Claro que sí Y ahora ya puedo decir Que al Diablo 3 Cuente Bueno Pero con el hacha esta Me recuerdan a los tres ancianos ¿Sabes? En las estatuas A las estatuas del Diablo 2 Sí Sí que se da un aire Sí Ya que van a pillar a Pobelter Vamos a ver si es suficiente Con el slow ulti De Bardo Premio Le pone las bombas Pobelter va a ir a la B Kill para Doveli Hanzer que de nuevo revive con esa ultimate De Cilian Cuidado porque viene el teleport de Juni Y Doveli va a correr Llega Bola Vaya está en Demacia Llega Ase con el quiteito Mira Juni como se queda Bomba muerto Kill para Hanzer Uy se les ha puesto muy mal la partida De Mortal Se han vuelto un poco locos Con esa continuación de la jugada La acaban pagando con la vida De dos de sus miembros Y cuidado porque Los ultis del señor Biofrost Están siendo determinantes Cazada sobre Víctor Dos veces continuadas Ventaja que consigue generar El equipo de TSM Es cierto que no están Podiendo traducirlos En muchísimos objetivos Pero ya vemos una diferencia De cinco kills en el marcador Casi tres mil de oro De ventaja Y sobre todo Un double lift Que en estos momentos Tiene daño para matar A cualquiera Aquí está la jugada Amigo mío La verdad es que Lo hacía perfectamente En este caso El equipo Sobre el pick de Bobelter El ulti era buenísimo La doble bomba Que caía inmediatamente Aunque Hanzer Acabaría por morir Tenía esa ulti de Zilean Con lo cual Sin demasiadas complicaciones Y aquí es donde Se les va un poco la cabeza Llega el teleport De Irelia Descarga directamente Sobre Hanzer Pero se queda Muy solo Juni Double lift Que lo hacía muy bien Kiteando hacia atrás Acabarían llevándose Otra vida En esta ocasión En manos de Swain Y como comentamos Tienes en poquito Pero sin pausa Va sacando esa ventaja Pero todavía estamos En el punto En que una buena teamfight Decanta la partida Para Immortals El problema es que También estamos empezando A llegar al punto En el que El señor Hanzer Va a ser muy duro de matar Y va a tener mucho daño No sé Quiero decir Estaba pensando Jandro ¿Qué estabas pensando? Cuéntame Pues Que la partida Como que Sí Tienen son double Y fedaísimo Porque a ver Está fedaísimo Pero Es que El problema que tiene Team Solomid Es que Ellos no inician Casi nunca Salvo que Biofrost de ultis Como los está haciendo Sí Son demasiado dependientes Del ulti de Biofrost Eso Eso es cierto Pero ¿Qué pasa? Que funcionan muy bien Contra picks como Asha Y como Víctor En el momento Que no tengan flash Es relativamente fácil Acertar esa definitiva Sobre alguno de ellos ¿No? El único problema Que yo puedo ver Para TSM En estos momentos Es que Si Jersen no es capaz De hacer sobrevivir A Dabellis lo suficiente Un buen combo De Pobelter Puede matarlo Y la teamfight Se puede volver muy de cara Para Immortal Dependen demasiado De que De que Dabellis su oportunidad Todo es cierto Tienen buen equipo Para defenderlo ¿No? Haunzer con Swain Es muy bueno Haciendo pila hacia atrás Zilean Que es el pick Por tanto Demasiado de eso Y cuidado Porque tenemos Nasor Sneaky Que está cayendo Muy rápido Puente Llega la flecha Los han visto Podría haber peleado Reinover Que va para adentro Y ahí llega Va con el ulti Olaf El martillazo Sobre Hansel El Nasor Estaba prácticamente hecho Quería seguir Doble Y Fer Esto se iba Empieza a quitar Debes que en el sacrificio Lucian Mira Reinover Como se ha quedado Vaya ulti de Víctor El túnel De Biofrost El Nasor Se va Pues no hay Nasor Jandro Uf Muy ajustado Parecía que se lo iban a poder hacer Ruseado Sin que llegase nadie De Immortals En el último momento Gracias a esa flecha Conseguían ver El Nasor El Nasor Reinover Que llegaba a tiempo Con la velocidad Y el Fantasmal Suficiente como para Aportar presión Y no pudiesen terminarlo Pero Uff TSM Se la podía haber jugado Esa jugada Han sido los dos Han tenido los dos Bastante cabeza No me hubiera sorprendido Que TSM Intentase acabar El Nasor Podiendo acabar O bien en un Nasor Asegurado Y Teamfight A continuación O bien en un robo De Reinover Y Teamfight Para Immortal Con lo cual Muy ajustada La jugada TSM Que de nuevo Se vuelve a llevar Para otro dragón Y cuidado Porque esto pasó En la primera partida Y decantó muchísimo Para TSM Dos dragones de fuego Ya se empieza a notar En Teamfight Si, si, si Hombre Es que es un 16% Es mucho daño Lo que te aporta Estos ultis Y Y a ver como Continúa la partida Por ahora Bastante decantada Para los chicos de TSM Pero no es una ventaja Que no pueda ser salvable Sobre todo Esos dragones Son un poquito Lo que marca más La partida Pero creo que se va a decir En torno a Naso En este caso A mayores De un buen flechazo De Ase O un buen ulti De Bardo Ninguno de los dos equipos Tiene una iniciación Increíble ¿Dónde va a estar la clave? 200 scripts En Juni Está bastante fuerte Podría intentar castigar Sobre el señor Hauser Pero también Hauser Ha participado bastante En la partida No tenemos muy claro Ahora mismo Quién ganaría Ese uno contra uno Y en el momento En que se resuelva Esa pregunta Uno de los dos equipos Va a tener una clara ventaja El problema Es saber Cuando quieren Iniciar En ese sentido La ventaja Que han conseguido A ver Tienes una mía Está por delante Evidentemente ¿No? Sin duda Claro Tanto en oro Como en dragones Exactamente Aquí el señor Reinover Y Esbeskenen Que se están Tocando un poco Las narices De uno al otro Primero Reinover Que le pegaba Con un par de rechazos Vemos que ya no tiene Tanto daño Que el señor Esbeskenen Ya es suficientemente Tanque como para resistirlo Y ha apostado Por esa coraza Del hombre muerto Una itemización Muy orientada A tener movilidad A llegar muy rápido Con esas botas De rapidez Y esa coraza Del hombre muerto Y realmente Le está dando resultado Por ahora No Está consiguiendo Estar en todos los picks Ha estado En el 50% De las kills De la partida Y ha generado Buenas oportunidades El problema es que Bueno No sé O sea Las oportunidades Están ahí Jandro Y evidentemente El equipo de Team Solomid Tendrá que seguir con esto Pero te acuerdas Que te decía Ya hace un rato Mira Juni está a dos niveles Por detrás de Hanzer Están ya En Team Solomid A la deriva Ashe va a tardar Un rato En conseguir su pico De poder Pues de eso Hace 10 minutos Largos Sí Sobre todo El señor Juni Que ha remontado Totalmente Estamos ya igualando El nivel de De Hanzer En oro También tiene que estar Muy parecido Pese a las asistencias La diferencia de creep Es sustancial Con lo cual Deberían rondar Mucho el oro Ya tiene completado Ese core item Tanto la trinidad Como el mazo helado Y cuidado Porque está aquí en bot Hanzer Que también está Los dos saben Que el otro Quien está esperándolo Y cuidado Porque puede haber pelea Uy 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 No 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 Cómo lo sabe Hanzer Hanzer No quiere No quiere nada No quiere problemas Y no los va a encontrar Solo quiere Surfarme o irse Mientras tanto Gastaba el ulti Rek'Sai Para acercarse A esta zona De la top lane Van a intentar Pushear la oleada Van a intentar Volver a limpiar la visión Y controlar el Nashor Saben que es importante Que te da presión Y cuidado Porque se encuentran Ambos con glas El ultimo parte De Biofrost Que no conectaba Reynover utiliza el ulti Llegaba el pokeo de karma Activan el Randuin Empiezan a huir de Olaf El combo de Pobel Termina Doble Y la flenchita Al curar Y llega justo Vierse Para colarle el ulti Las bombas Para cortar el camino Hanzer recibe El vórtice ¿Cómo se han quedado En Immortals? Bueno Al Nashor Otra vez Cuidado Porque es un Nashor Peligroso Huni no tiene teleport Pero es de los que tiene vida Es cierto que Reynover Está muy bajo Podrían intentar llevárselo Pero no lo van a intentar Podría acabar muy mal Eso Quentin Y nos encontramos Con esto Si Biofrost Falla la definitiva Le cuesta muchísimo Hacer picks Al equipo que tienes No conseguía En este caso Conactar Y ¿Cómo matas a Lola? Porque se te va a ir corriendo O sea no No ha puesto Muchas complicaciones Por Belter Que de nuevo Ponía mucho daño Parecía que iban a matar a alguien Pero entonces Quien aparecía era Zilean Daba la voz protagonista Conseguía salvar de nuevo A Doublelift Y no tiene tanto cooldown Es que ya puede salvar a otro De todas maneras A ver El ulti de Zilean No es que tenga Un buen cooldown Fíjate que ya lo vuelve a tener Sobre todo por cómo Son las habilidades ¿No? Spameas el momento Bueno No spameas el momento Spameas la habilidad Pero A ver Jandro Porque pueden pillar ahora Están Están los dos equipos Que ninguno se atreve a hacer El Nashor Está como un flag Immortals Immortals Que quiere dejar a Juni abajo Farmeando Pero cuidado Porque en esta ocasión No tiene teleport El top laner de Immortals Haunzer Que tampoco lo tiene Y podría irse hacia arriba Pero no No quieren pelearlo Va a ir hacia abajo Va a limpiar la oleada Nadie se atreve a hacer nada No tienen claro Quien se gusta más En el late game Y quieren descubrirlo Quentin Sí, sí, sí Sin duda Vamos El gran problema Es que desaprovechan un poquito El potencial de Doublelift Realmente Doublelift En estos minutos Es un auténtico bicho Hace cinco minutos Seguía siendo un auténtico bicho Pero dentro de diez Ya no tiene por qué serlo tanto Al final llega el momento En el que Zirian Tiene que vender Uy, Zirian, perdón Lucian tiene que vender Los objetos De Cuchillanera y Yomu Para hacerse la construcción Habitual de una de carry De Reaper y Sí, pero Y estático O cañón de fuego rápido Pero Pero oye Nos encontramos con que Por ahora deberían intentar Aprovechar un poquito El daño que tiene Haunzer Que también está empezando A estar muy fuerte Veíamos que ya resistía Muchísimo daño En esas últimas peleas Y el pick de Reinover Que empieza a no ser capaz De asesinar a nadie Cuidado porque hay flecha Uy, ha dado Ya aparece el ulti Van a pillar a Wild Artel Uy, tenía que flashear Llegaba el vórtice La flecha a la vuelta Haunzer ahí tanquea El último en parte de Biersen Salvaba de momento también A Swain Ah, no, era Zonya Bueno, Haunzer El Zonya es malísimo La has liado, Haunzer Se va a morir Ahí estaba huyendo Llegaba el speed A parte de Biersen Mira, a ver, es que era el asesino Ha pillado Kill para Pavelter El Zonya del señor Haunzer Ha sido un error de comunicación Absoluto Vaya Zonya, tú Esa teamfight la ha ganado Primero Wild Artel Con ese flash espectacular O sea Bueno, más que el flash espectacular Se equivocaba un poco Al timear el equipo de TSM No conseguían Castigar con la vida de Wild Artel Gastaban todo para hacerlo Y cuidado porque este Puede ser una zrogueada Ahí se mete Hansen Otra vez Otra vez Por parte de Biersen Adrian que muere La bombita Va a resucidar Haunzer toda la vida No que no tiene el maná Swain no aguanta Sin maná Kill para Juni Tenía otra vez Ya la ulti Él sin vergüenza Es que mira como la tienes Mira como ha bajado el cooldown Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira La ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuente Que la E de Rek'Sai Tiene más cooldown Pues casi Comparalo con ulti Epovelter Mira como baja el otro ¿Sabes? Y no es un ulti Que tenga muchísimo cooldown ¿Sabes? Tiene cooldown Pero normal Nada, está claro Que se ha notado En el momento En que no son capaces De ejecutar el pick La verdad es que Las composiciones Son muy parecidas La gran diferencia Que tienen Es los top laners Juni Poco a poco Va a tener cada vez Más capacidad De speedbusear Mientras que Haunter va a perder Un poquito eso Pero con lo que nos encontramos Es dos equipos Que dependen totalmente De acertar una skill Y ser capaz De seguir la cadena Con un pick Si Wild Tartel Da una buena flecha Y matan a alguien Van a ganar la teamfighter Si TSM Da un buen Ulti de Biofrost Y matan a alguien Van a ganar la teamfighter ¿Dónde están las diferencias? Immortals Si es listo Va a intentar dejar Que sea TSM El que haga eso Porque ¿Qué pasa? En el momento En que Immortals Conecte una flecha Intente matar a alguien Instantáneamente Va a caer un ulti de Gersen Y se va a volver complicado Continuar la jugada La visión del Nashor Que está haciendo Absolutamente La pelea De esta partida Si Pero Luego tienen la visión Y tienen la iniciativa Y ninguno tampoco Le echa balls A Cerser ¿No? Como quien dice Así que Jandro A esperar Está Muy calmados En esta partida Cilean Cilean está en modo Urf Nos dicen por el chat Un poquito 35 segunditos De cooldown Ostras Pues yo no lo había pensado Pero en Urf Cilean Te da un stun Y te guarda todas las bombas Urf En Cilean El Urf Tenía No sé si cada 12 O 13 segundos La ulti Lo jugué yo un día Ha fallado Pero te ha toado las bombas seguidas ¿No? ¿Eh? Te ha toado las bombas seguidas Ah sí Lo más que Es difícil a nivel De que tienes que ¿Sabes? La animación hace que No seas capaz de poner tantas bombas Ah vale Pero Pero luego el late es muy divertido Cuidado porque Han fallado la flecha Los chicos de Immortal Y TSM Está yendo a por el Nashor Quiere forzar la pelea Sabe que ellos sí que tienen El ulti Ya ya ha pillado a Adrián Le deja zoneado Buen ulti por parte de Bayofrost Llega el Stumpo Belter Que está aquí Decido un ratito Pero él está tocado Llega las bombas de Viercen Aparece el Vesqueren Llega el zoneo Kill para Dobleys Para empezar ha muerto Laf Y es un 4 contra 5 ¿Cómo? ¿Cómo ha cancelado el teleport Juni? Eh... ¿Ha sido intencionado? Sí No sé Supongo, ¿no? No lo hemos visto Pero Haunter no estaba abajo No se lo ha cortado él ¿Le habrá cancelado sin teleport? Ahí se mete Dobleys Iban a por Juni Llega las bombas El vórtice de Víctor No hay nada Solhandro No, de hecho lo hacían bastante bien Conseguían cancelar el Nashor Pusheaban esta wave en medio Con lo cual van a ganar un poquito de tiempo Y la partida Quentin Que no... Ningún equipo acaba de sacar la ventaja Biofrost Que de nuevo Conectaba una ulti sobre dos personas Pero en este caso estaba muy lejos No conseguían seguir La jugada del resto de sus compañeros Con lo cual No había ping Y... Y nada Nos encontramos con que ahora Volvemos a tener que esperar A que conecte una flecha El señor Wildtartel Conecte otro buen ulti El señor Biofrost Y alguien vuelve a empezar el Nashor Tenemos aquí la repetición Immortals Que recibía ese ulti Sobre Adrian y Boberte Reinover Que intentaba protegerlos Y al final Sufría muchísimo daño Y no nos enseñan Que ha pasado con Juni Porque cancela el teleport Pero luego echan dar para arriba O sea Para defender el Nashor No sé Creo que podía haber peleado Perfectamente Immortals con Juni Ha sido un poco raro Ha sido bastante raro No se han acabado de entender Sin duda Estamos viendo Unos problemas en parte Entre comillas De falta de comunicación Jandro Bastante peculiares Sorprendentes Y preocupantes Si Un montón de pequeñas jugadas Que podrían haberse hecho De otra manera Pero que no acaban De combinarse del todo bien Como ese Zonya de Houser Antes Con el ulti de Zindrian Son pequeños detalles Pero bueno Que pueden cambiar La orientación de una pelea Como este teleport Por ejemplo Sí Bueno ¿Podrá alguien empezar El Nashor por decimonovena? No De hecho Han visto la rotación Muy bien ahora En este caso TSM Se encuentran con Que está en medio El equipo de Immortals Vienen a castigar Con la torre de top Deberían poder llevársela Porque la van a tirar Súper rápido No la van ni siquiera a defender Y un poquito más de oro Que se van a llevar Se ponen un poquito Por encima de una partida Empatadísima Siguiente dragón En el mapa va a aparecer Ya será ese Elder Dragon Y cuidado Porque cuando en el mapa Hay dos objetivos Cambia un poco la pelea Les han visto entrar En el Nashor No sé si es lo que Les ha echado un poco Para atrás A la hora de iniciar Los Vesqueren Que perdió un poquito de vida A raíz del hachazo de Olaf Y se metió a Hunter Como iba toda mecha Buscando quizá Víctor llega el último Al parte de Bardo No conecta sobre nadie La flecha no le tiza Y ahora aquí de Immortals Tampoco Toma ya Mira Olaf Como se ha quedado Puma Con parte de Biersen La flechita Gol de señor Jandro Jandro que hay pelea Ahora sí que podría ir A por Reynover No Pelear hasta la muerte Hombre Reynover lleva Diez veces Por lo menos Diez veces Le ha pegado ya El hachazo Al Nashor Para que le pegue a alguien Cuidado Porque saben Que Reynover Está muy low Pueden intentar Tener una pequeña ventana Para hacerse el Nashor Quieren buscar la campeada Saben que tienen buena visión No hay ahora mismo Más que un trinquete azul En manos de Pobelter Y debería ser el momento De utilizarlo Vale Llegar a la flecha Cuidado Cómo corre Haunzer Y Adrián Que tenía que flasear Llega el escudo de Karma El pateo Se mete el Vensker En hacha Por parte de Reynover Pobelter Tampoco lo tiene claro El pokeo Por parte de Wildtartel Es que están todos un poco igual Intentar hacer daño Que ya no queda mucho Para la flecha La va a seguir La va a seguir inmortal Tampoco queda mucho Para el último de Biofrost Aquí nadie sigue nada Aquí nadie sigue nada El Nashor Y su visión Es lo que tenemos Esta partida Ahora alguien Va a intentar ir a quitar Ese ward Y vendrá Reynover Y le pegará un hechazo Ahí va Ahí va Llega tarde Llega tarde Ha puesto otro Ha puesto otro Le da todo igual Y la partida A 100 de oro Diferencia todavía Sí Pero vamos Que tampoco tienen prisa Es decir 100 de oro Que pueden ser 500 O 5000 Y te da Que da lo mismo Partida Muy 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 calmada La que nos estamos encontrando Empezaba con mucha Valesividad Por parte de los dos equipos Pero es lo que nos encontramos Dos equipos Que no tienen Un CC muy bueno Que no son especialmente buenos Tirando teleports Para flanquear Entonces Pierden las peores maneras Que hay de engajear En este juego Te encuentras con que dependen De dos skillshots Y... ¿Qué quieres que te diga, Wentin? No es tan fácil Dar siempre el skillshot Donde lo quieres dar ¿Qué te voy a contar? Eh, que yo las doy, eh Venga, Wentin Aquí el Orianna One Trip Pony ¿Sabes? Pues es un skillshot De calidad Cuidado porque parece Que quieren empezar Velocidad de Karma Venga Biofrost Venga Biofrost ¡Ya pillada Pobelte! La flechita El counter En Gaze fraseaba Pobelte quería esquivar El stun de Bielsen Viene Juri con el telepole Ves que en el más sitio Puede morir el primero ¿Cómo aguanta el equipo De Tinsolomir? Doble y se lleva el kill El ulti de Zirian Reynovel en la B Va por vuelta El doble y como te lo ha jugado Te ha suicidado Kill para Víctor en tu cara Y kill para Bielsen Con la bomba El vordicero Bueno, doble kill Para Pobelte Aguanta Reynovel Con el escudo de Karma De nuevo Pobelte sigue pegando Y se lleva el kill Reynovel Se ha sobrevivido Triple kill Para Pobelte 4 por 2 Para Immortals ¿Qué hizo doble Ifhandro? Menuda teamfight La que acabamos de tener Quentin Se ha comido el tortazo De Pobelte En la cara Se ha equivocado Completamente Eso que comentábamos Muchísimo daño En Team Solomir Pero casi todo lo tenía Doublelift En el momento en el que Doublelift muere muy rápido En una teamfight One-soteado por el señor Víctor Como veremos ahora en la repetición Y vemos que llega Conecta de nuevo Biofrost Instantáneo Wildtarte respondiendo Con una flecha Sobre el propio Biofrost Empiezan a ir hacia atrás Vuelve a pelear Que recibe mucho daño Pero aguanta un montón Y acaba poniéndole la ulti Del señor Cirlian Con lo cual Sobrevive Llega con el ángel Funi Que no había muerto todavía Vuelve a aparecer Se lleva Va para el suelo El señor Wildtarte se retrocede Pero aquí Pobelte Empieza a quitar hacia atrás Pega muchísimo daño Reynover Que parecía que estaba muerto Pero con el escudo de karma Se va a conseguir salvar De ese último toque De la Uy Se ha hecho el Nashor Ahí estaba Nashor Para Inmortals Pero de momento Vielsen mataba a Adrian Llega el Snerg Reynover Esquiva perfectamente A Swain Velocidad muy hento Viene el slow Aparece la flechita Sacrificio Por parte de Double lift kill Para Vielsen Vaya ulti Por parte de Eduardo Vaya ulti De Biofrost Vaya ulti Doble kill Y al final 4 por 0 Por el equipo De Team Solomid Biofrost Se sacó el bardo Que caro Que te ha costado El Nashor Inmortal Se llevaban un Nashor Que no hemos visto Ni como Pero estaba claro Que le salía Muy caro Se acaban de llevar 4 kills ulti Muy muy buena La que acaba de conectar Biofrost La cuba posterior Y lo mismo Muchísimo daño El que recibían Solo una persona viva En el equipo de Inmortals Y esto que va a ser Inhibidor Puede ser partida Incluso eh Que son 30 segundos La pueden intentar Van a hacerlo Pues de momento Team Solomid ha dicho Gracias Biofrost Gracias por darme el liderato Quieren acabar Juni que se mete Llega el esner de Hansel Le da lo mismo Van a por las torres Tienen tiempo Jandro Tienen tiempo Juni hace el daño Solo queda la base Tomen y se vuelve loco El ulti de Zidian El esner de Swain Y Team Solomid gana Biofrost sacó el bardo Justísima partida Que se ha decidido En una sola teamfight Una definitiva El juego de skillshots Que llevaban jugando Toda la partida Entre Wildtartel Y Biofrost Finalmente lo ganaba Biofrost Con un ulti Buenísimo Sobre ambos carries Y en cuanto Estaban muertos Quentin Se acababa la partida Vamos aquí El saludo A los chicos de Immortals Que se les ve Se les ve dolidos Ya ves Se veían líderes Y yo lo entiendo También se parecían líderes Podían haberlo sido Perfectamente Conseguían llevarse Finalmente ese Nashor Pero me gustaría Ver la repetición No hemos visto Como se ha llevado el Nashor Que más da Jandro Que más da Cuando han ganado Que más da Si al final Ha sido bardo Biofrost De 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 ser un desconocido A sonar muy fuerte Correcto No todos los días Aparece un tío Que nadie conocía Y le carrilea partidas Al mejor equipo Ahora mismo De Norteamérica Bueno Empatado con los chicos De De Vamos a reconocer eso Que también puede También puede ser La sorpresa Que creo que nadie se esperaría Que ahora a Envy Le ganase una buena serie A TSM Y igual nos dan un susto Bueno Ahí tenemos La victoria Por parte De Team Solo Me Aquí estamos En fin Estoy preguntando Mucho Por el tema De Cloud9 Ahora mismo Es que es Impepinable Es que lleva 20 minutos de partida O sea No es por nada Es que Tenemos que cumplir Un compromiso Como ya os dije Ayer Con Riot Con el acuerdo Que tenemos Y empezar un partido A media No entra en el compromiso Yo sé que queda feo Que no os gustará Algunos Pero es lo que hay Si queréis verlo Lógicamente Podéis seguir La transmisión De los compañeros Que hay Con Cloud9 y CLG Ya os digo Que el avance Del partido Es que ahora mismo Van 2-6 Para Cloud9 De hecho Van a ser 2-7 Porque Juni Y Jugi Está muerto De hecho Está muy muerto Jugi Y este es el Nashor Que tú no has visto Jando Ah mira Nos ponen ahora La repetición Y mira Les costaba Muy caro Comenzaría a chechear Muy bien el equipo De TSM Empezaban a forzar La pelea Y es que ahora Iba a llegar La magia Iba a llegar Ese ulti De Biofrost Que conectaba Sobre ambos carries El stun Que caía también A continuación Y en el momento En que la vida De los dos Está fuera La partida Asegurada Para Inmortals Perdón Para TSM Bueno Para los que preguntáis Que como nuestros compañeros De la LCS Europea Pueden hacer los dos Streaming Hay una explicación Muy sencilla Es que allí son mejores De tres Perdón De dos Allí no se descuadran Los partidos Y aquí sí Que es lo que ha pasado Básicamente Si hubieran sido dos partidos Y estaríamos haciendo Cloud9 Aunque hubiéramos estado un rato Pero bueno Tenemos entrevista Con El El Buen Hanzer ¿Por qué no está Biofrost? Bueno Hanzer ha jugado Una muy buena partida También Pero la verdad Es que Biofrost Yo creo que se la merecía La verdad Es que había jugado Muy bien Y Le dice Hemos tenido Un teamwork muy bueno Hemos jugado muy bien Como equipo Creo que Nuestros drafts Han sido mejores Comenta el señor Hanzer Creo que hemos jugado Con posiciones Muy Muy cómodas Sabíamos que iban a jugar A un Carrito Planer Y hemos sabido jugar Respecto a eso Comenta ¿No? Le pregunta ¿Qué ha cambiado Respecto a esa segunda semana Del primer split Que la gente se preocupaba ¿Qué podía pasar Con este TSM Que no funcionaba Respecto a un equipo Que viene Y está Está primero Está funcionando muy bien Y Que suena muy fuerte Creo que Nuestro nuevo support Ha cambiado Las dinámicas del equipo Creo que El staff También Lo ha hecho mejorar mucho Se ha trabajado mucho En cómo Hacemos Cómo Hacemos Cómo jugamos juntos Cómo trabajamos juntos Y creo que Están detrás Trabajando con nosotros En cada En cada jugada Que hacemos En cada partida Y creo que Eso es lo que Ha hecho Que durante este camino Hayamos mejorado tanto Este verano Tendremos Un mejor top laner De Norteamérica Vas a ser tú Y dice Bueno Creo que Es muy pronto Para decir eso Pero me veo fuerte Le pregunta Que quién está a su nivel Y dice Cree Que Seraph Darshan Impact Darshan Huni Realmente Ha dicho A la mitad De los top laners Bueno En realidad Hay un buen nivel De top laners Este año Lo comentábamos Bueno Pues A irle Agradece Lógicamente Jandro La entrevista Sairín Que nos da paso Con un guiño Que queda un poco Fuera de contexto Y yo no quiero ver Ese guiño Fuera aquí En fin Nosotros chicos Con lo que os comentaba Los partidos Yo de verdad Con esto lo único Que puedo deciros Es que lo siento Por vuestra parte Que estamos trabajando En poder ofrecer El segundo stream En paralelo Y así podéis ver Todos los partidos Aunque se descuadren Dos horas Que nos ha pasado Ya alguna vez Pero De lo que tenemos Que hablar también Es de vuestra oportunidad De cara a contratar Una fibra óptica Recordamos que tenéis Esa tarifa canguro Con Orange Que llega hasta vuestra casa Fibra óptica 100% de ellos Y en los tres primeros meses Con esta tarifa Que os comento Podéis pagar Los 300 megas simétricos A solo 50 Coste de 50 Tres primeros meses Vamos con repeticiones Alejandro Porque aquí tenemos Algunas Esta ha sido La mejor team Que jugaba Immortals En ese early game Conseguían chafar Tanto el pick De Sves Keren Que llegaría ahora Con la velocidad De Reignover Como el otro pick Sobre la botlane De TSM Hounser Que también acabaría muriendo Aquí La triple Impresionante Por parte del amigo De Avelift Se llevaba la primera Sobre Reignover Quería Castigar con las otras dos En cuanto llegaba Ese sacrificio Sobre Juni Y la vida de Adrian Que acabaría también Cayendo Con lo cual Triple kill Que se aseguraba Y le ponía muy fuerte Para el resto de la partida ¿No? Correcto Perdona que me quede así Un poco Es que Jandro es la típica alergia Que te va a ganar Estornudar Y tienes que poner cara De No pasa nada Cuentín Es que Es jorobado En fin Estoy preguntando Y comentando Que hablemos de Kiki Que hablemos de lo que ha pasado En el equipo de G2 Pues yo creo Que es bastante sencillo ¿No? Básicamente El panorama Ha sido el siguiente Han dicho Kiki Quería ser titular Si o si Y han dicho Que que Ha tomado por saco No va a ser titular Así que Kiki se ha decidido Pues ser suplente No, no, no De hecho Kiki Ni siquiera Iba a ser titular O sea En teoría Si que iba a ser titular Por ahora Lo que ya ha dicho Es que no quería compartir La Eso es No quería compartir posición Eso es Exacto A ver Yo creo que El plan que tenía En estos G2 Era un poco Traer a Kiki A este hombre de Sting Que parece un tío Muy mecánico Que parece un tío Que puede traer sangre nueva Y trabajar con Kiki Desde atrás Con todas las cosas extras Que aporta Kiki E ir haciendo la transición A un midzi Que recordemos Que entraba en este split Y es uno de los grandes Outcallers Que hay ahora mismo En la LCS Entonces yo creo Que la idea Es hacer un poco Esa transición suave Pero Kiki se ha cansado Ha intentado pegar El ultimátum Y no le acaba De salir muy bien Lo peor que puedes hacer Es eso Creo yo Yo sinceramente creo Que leía un comentario Muy acertado Por parte de Creo Creo que era Y es el hecho De que Que da pena ver Que todavía hay muchos jugadores Que no acaban de aceptar La dualidad En un rol Cuando es algo A lo que van a atender Los eSports Pero es que A ver Eso está muy bien Y es muy bonito Porque además Hay que tener en cuenta Que ellos no pierden Ninguna recompensa Es decir Cobran en teoría lo mismo Entonces Eso ya no lo sé Claro Si tú me dices Que es económico Ahí ya hablamos De otro tema Eso ya supongo Que dependerá del equipo No lo tengo muy claro La verdad Por eso Es que no es tan Blanco o tan negro Te quiero decir Claro Pero que indiferentemente Que es algo Que va a tender a pasar ¿Sabes? De una manera u otra Porque al final Los equipos Cuanto más se hagan Especializados Más van a querer Intentar tener gente Que cubra todos los factores Que pueda tener el juego Va a haber cosas como esta Jugadores que Igual te interesa tener Jugadores más jóvenes Y más mayores en plantilla Que vayan pudiendo Cambiarse un poquito De rol entre ellos Que vayan pudiendo Educarse de uno a otro Como se ha hecho En deportes tradicionales Durante toda la vida Es muy clásico Tener un jugador Que cumple una función Por ejemplo Un equipo NBA Que tiene un pivot Muy defensivo Que lleva funcionando Muy bien Pero que quizás Ya tiene una edad Y busca alguien Para cubrir el mismo rol Y lo deja En tándem con el otro Para que coja rodaje Durante un tiempo Se lleva haciendo mucho tiempo Deportes tradicionales Es una fórmula probada Que funciona Y va a conseguir Yo creo Ahí yo estoy de acuerdo A medias Y te voy a decir Por qué En mi punto de vista Porque eso está muy bien Cuando tú Puedes tener Un pool de jugadores Para cambiar Excelso Cuando juegan 5 Y rotan tan poco Jandro Es mucho más complicado En MVP Que le dan a Doublelift Gran partida con Lucian La verdad Sí Con esa triple individual Lo hacía muy bien Y en general Ha firmado una serie Muy sólida No solo esta partida Eso sí Eso sí Y sí Respecto a lo que dices Entiendo Entiendo dónde vas Pero creo que también Eso de Va a tender a cambiar Un poquito Más flexibilidad A la hora de meter Y saber Suplentes Si piensas Es algo que Echando la vista atrás Ha ido poco a poco Mejorando Ha estado llegando Un poquito aquí a Occidente Que antiguamente Es que era cero Ahora vemos de vez en cuando Alguna rotación Pero tiene que verse más Yo me gustaría que llegase A ese punto que veíamos Tanto en Corea De cambiar jugadores Entre series Que aquí No acaba No acaba de cuajar todavía Eso sí Bueno Ya veremos si esto llega O no Lógicamente League of Legends Tiene que desarrollar La escena competitiva Aún bastante No tanto en la escena competitiva En sí No me refiero a las competiciones Ni a las ligas Sino a los equipos Hay mucho que hacer Los físpor en general Por concretar en este caso Y estés preguntando Cómo va CLG Contra el equipo de Cloud9 De momento tenemos Un 5-7 a favor de CLG Minuto 27 de partida Perdón A favor de Cloud9 Minuto 27 Ah mira De hecho nos están enseñando Una repetición Cuidado No esto es el directo De hecho Ah nos han puesto el directo Mientras tanto Eso Nos ponen el directo Para hacer el bonus coverage Este Que lo fácil sería No emitir dos en paralelo Y poner cinco días De retransmisión Y quitar más de galletas Pero bueno Aquí está la repetición Jandre Aquí vamos a ver Qué ha pasado con Jensen Porque ha explotado Madre mía Qué teamfight Cómo se acababan separando Impact Que se quedaba totalmente Fuera de posición Y supongo que también Lo va a pagar con su vida Y así es Con lo cual Muy bien en este caso CLG Que sigue yendo un poquito Por detrás Pero que Que forzaba una buena teamfight Cuidado porque han cazado A Fromu Van a poner un poquito De daño sobre él Pero Juggi está cerca Con lo cual Tampoco quieren hacerlo Jandro tienes que Bajar un poco el tema Dos segundillos Voy un poquito Por delante tuya Sí Vamos a frenarlo un poquito Bueno Pues eso Aquí tenemos La partida Por lo menos este Fragmento que nos pongan Y bueno De hecho ya tenemos pelea A ver Darsan Darsan se pone el primero Tomado por saco Darsan no ha durado nada No 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 Pero ahora es cuando Van a forzar Nashor o no Pues No lo sé La verdad es que Tiene un equipo Para hacerse bastante rápido El Nashor Con ese Trundle Con ese Ase Con ese Azir Están jugando en torno A la zona del varón Pero nos lo van a quitar Con lo cual Que tampoco lo sabemos Ya os confirmo yo Que el Nashor Se lo hace el equipo De Cloud9 Y se van a llevar También a Xmizzi Como premio Así que Está muy cerquita Este primer mapa Para ellos Compañero Jandro La verdad es que Tiene pinta De que se lo van A poder llevar Tienen ahí Una ventaja Muy jugosa De 5000 de oro Correcto Están puseando también Esa calle central Con el varón Las líneas Que están bastante A su favor Y la situación Que por lo menos No pinta muy bien Para los chicos De CLG No Por lo menos Este primer mapa No Evidentemente Tienen la oportunidad De renovar De remontar En caso de que perdieran Al final La primera partida Pero bueno Nosotros parece que Vamos a hacer Nuestra pequeña pausa Por lo menos Dash nos pone Expresión de ello Tiene cara de pausa Tiene cara de pausa Pero no parece Que la hayamos a tener O si No lo sé Si nos lo hayan visto Bueno Nos vamos chicos Y después Echo Fox contra Liquid Unos minutos Y volvemos Hasta ahora Adiós